El Centro de Simulación Móvil de la Universidad de Costa Rica se trata de un equipo especializado en salud que permite simular procedimientos clínicos. Desde el 2018, los estudiantes de Enfermería, Nutrición y Medicina han aprovechado este equipo. Pero ahora, la unidad móvil también se traslada a distintos hospitales del país para brindar capacitaciones a los profesionales en salud. La iniciativa data de un tiempo atrás, cuando empezamos a fortalecer la estrategia pedagógica de la simulación en general. Dentro de este análisis que fue realizado en colaboración con todo el equipo de simulación, tanto docente como técnico y con el apoyo propiamente de la unidad académica, nos dimos cuenta que era necesario también invertir en el proceso de capacitación continua y formación permanente de los profesionales actuantes. El primer centro médico en recibir la visita del Centro de Simulación Móvil fue el Hospital Geriátrico Raúl Blanco Cervantes. En este caso fueron 30 personas o más, tres días en una jornada de actualización profesional, en un ambiente seguro, que se terminan traduciendo en mejoramiento de la calidad de atención de las personas, ¿verdad? Donde habían personas no solamente del Hospital Nacional Geriátrico, sino de otras zonas del país. Próximamente, la unidad móvil se trasladará a otros hospitales tanto del gran área metropolitana como de las zonas rurales. Se proyecta que las capacitaciones en los distintos hospitales beneficie anualmente a más de 200 profesionales en salud. La hoja de ruta está muy bien delimitada en este momento. Continuamos con una capacitación que estamos ya organizando con el Hospital Deredia. Además, ya el próximo año lo que queremos es regionalizar aún más las actividades y llevarlo a Hospital de Punta Arenas y a centros de salud en la provincia de Guanacaste y en la provincia de Limón. El Centro de Simulación Móvil, único en Latinoamérica, también está diseñado para realizar consultas o efectuar una atención inmediata de pacientes ante casos de emergencia nacional.